Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tras el deceso de su pareja, Sharice Seed reaparece y rompe el silencio. La actriz Sharice Seed habló por primera vez frente a las cámaras, tras la pérdida de su esposo. Sharice Seed reapareció en la misa que le realizó a su pareja sentimental Isaias Gómez, quien fue asesinado el pasado 30 de septiembre en San Miguel Allende, Guanajuato. Visiblemente devastada, la actriz emitió sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, y reveló que no la está pasando nada bien tras el lamentable hecho. El programa hoy presentó las breves declaraciones de la actriz. Lo único que les quiero decir con todo mi corazón, es darles las gracias por su apoyo, por su respeto, por su cariño, a toda la gente que ha estado conmigo, que yo sé que aman a mi esposo, porque es mi esposo, fueron 5 años y medio de estar juntos, lo único que tengo que decir es que es un hombre maravilloso, el hombre más trabajador, el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo. Dijo en entrevista para el programa hoy. Acto seguido, confesó que a pesar de saber que en estos momentos, no se encuentra en perfecto estado, en breve estará mejor. Pronto voy a estar de regreso porque soy una mujer fuerte, y yo sé que lo que hoy en su cumpleaños más quiere es que yo esté bien, es un proceso y los quiero mucho a todos. La misa que realizó Charis y su familia, fue para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños 50 del empresario, así como por su descanso eterno. Hasta el momento las autoridades no han brindado más datos sobre el caso. Suscríbete para más videos.